Música Se sabe nadie del fuego Que va tirando sus lindones Que va vejando semillas Y amor Ponar en los paletones Y beso de nadie de aquello Que con el alma se harinone Van apagando tu fuego Música Si me ha pedido Mi nombre Música Por eso vengo cantando Y tengo miedo al cobarde Que este incendio ha provocado No tengo miedo y descalzo Que tengo los pies en mi tierra Yo solo tengo que un día Yo vengo aquí y no me quieras En cada incendio una mano Cuando no cabe excusa En cada mano un milagro Su vida va por la tuya Milagro de carne y falso Sin apariencia mi vida Gloria mañana Gloria mañana Para fuego Y va sobrando tu herida Grigada Cinco tiernos Y la gloria Que en esa tierra De noche Y con su valle A mi batalla Mientras otros se alimentan De que mi gente se arrañar Fuego Adoptrinando con luz en la mata Agua La libertad de la mente honrada Fuego La perversión del poder y el dinero Agua La lealtad de los barrios obreros Fuego El gobernante ya no presiona Agua Es un donado que no le perdona Fuego De los corrupos que se aprovecharon Agua Dámelo el fuego Ay Que no salgamos Y si nos abraza que está guiada Si este es un apricio a mi igual A mi que me enoja Que me me teme Y en la gloria Los que verse De mi guitarra Y me instan Aquela ская Orca OrCA En 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 ¡Gracias!